¿Se te hace familiar o conoces esta ventana de Windows? El administrador de tareas. No sé si ya lo sabías, pero en Android tenemos algo parecido a eso. Sería como el administrador de tareas de Android, con lo que podremos ver el uso de la RAM de las aplicaciones y los procesos en segundo plano que se están ejecutando. Esta interfaz está en unas configuraciones ocultas en el teléfono. Esto es algo muy útil e interesante, sobre todo para teléfonos que estén lentos. Ya vas a ver por qué. Y te mostraré dónde están. En el celular lo primero que tenemos que hacer es ir a configuraciones, buscar el apartado llamado, acerca de, meternos en versión, y darle varias veces al número de compilación, para desbloquear las opciones para programadores. Luego buscamos estas opciones, que en mi caso está en sistema. Aunque puede variar la ubicación dependiendo del teléfono, por lo que puedes usar el buscador y poner programador. Entonces nos metemos en las opciones para programadores. Aquí vamos a ver primero dónde dice memoria. En este apartado veremos el uso de la memoria RAM promedio en un tiempo determinado. Podemos seleccionar de 3 horas a un día. Si le damos a memoria que utilizan las aplicaciones, nos muestra la lista de aplicaciones con el uso de la RAM de cada app. En los 3 puntos, podemos ordenar las apps por orden de mayor uso de RAM. Ahora si vamos para atrás y bajamos, podemos encontrar dónde dice, en ejecución. Aquí veremos el uso de la memoria RAM en tiempo real actualmente. Y podemos ver los servicios, procesos o en pocas palabras, las funciones del sistema y aplicaciones que están abiertas en primero y segundo plano. Esto nos ayuda a saber, qué aplicaciones tenemos abiertas en segundo plano, y cuántos recursos consumen las aplicaciones. Así puedes identificar si hay alguna app que esté consumiendo mucha memoria RAM y tenga varios servicios y procesos en ejecución que consumen procesador, lo que puede afectar el rendimiento del celular. Por ejemplo tenemos los servicios de Meta, que son Facebook e Instagram, ejecutándose en segundo plano, específicamente un servicio y un proceso, aunque tengo las sesiones cerradas de mis redes sociales en este momento. Si seleccionamos los 3 puntos, nos muestra procesos en caché. Estos son los procesos almacenados en memoria caché que consume RAM que esté libre sin uso. Las aplicaciones guardan memoria caché de su uso, esto administrado por el sistema, para que cuando las vuelvas a abrir se ejecuten más rápido o reanuden al estado que se quedaron en el último acceso. Esta memoria caché de las apps es volátil, lo que quiere decir que se encuentra fluctuando constantemente, creándose y borrándose. Si tienes un celular viejo ya con unos años de antigüedad y está lento, además de desinstalar aplicaciones que no necesites, y que puedas identificar que estén consumiendo recursos aquí, si hay alguna que no quieras desinstalar, puedes cerrarlas e impedir que se ejecuten en segundo plano, yendo en configuraciones a administrar aplicaciones. Y en la información de la app, tenemos forzar detención para cerrar la aplicación por completo, aunque puede abrirse nuevamente. Ahora vamos a batería. Acá tenemos restricción en segundo plano, con lo que evitamos que se abra en segundo plano. Antes de activar la restricción nos avisa, que puede no funcionar bien la aplicación si no se ejecuta en segundo plano, porque algunas apps necesitan ejecutarse en segundo plano por algunas funciones que tienen. De todas formas se puede quitar la restricción luego si hay algún problema. También puedes ir a esta opción en las opciones de programador, y buscar la opción de límite de procesos en segundo plano, poniendo ninguno o eligiendo el límite que quieras. De esta forma se ejecutará máximo una, dos o tres aplicaciones a la vez, de acuerdo al número que pongas. Si quieres ponerlo como antes, solo vuelves a poner el límite estándar. Así que, ¿qué te pareció? ¡Suscríbete al canal!